Esto es Dos Minutos de Noticias. Con mucho orgullo, con mucho honor, es más, agradezco a las autoridades educativas que me convocaron para dar unas palabras en representación de mi nación. En realidad, para nosotros, San Martín es una figura tan insigne, el padre de nuestra patria, el padre de nuestra patria, aquel que nos perfiló para perfeccionar el concepto de libertad, como lo habíamos manifestado. Yo creo que nos ha dejado una gran herencia, tenemos que cuidarla, tenemos que, de alguna manera, seguir los preceptos. Creo que hasta el momento no hay mejores preceptos que los que dejó el general San Martín. Todo enmarcado dentro de la justicia, dentro de la paz, la solidaridad, la libertad en sí. Yo creo que eso es bastante, y por lo menos sé de que todos los peruanos, en todos los lugares, en este momento, también están reflexionando sobre esto y dirigiéndonos a San Martín. Esto fue Dos Minutos de Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.